Sonrisa bonita Y quien sabe una pena guardada y escondida Tiene la experiencia de la diferencia de amor y pasión Lo que es verdadero, algo pasajero o pura ilusión Es joven bastante, ya no como antes, pero es tan bonita Ella es una mujer que sabe querer y al amor acredita No quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado Mujer de cuarenta, solo quiero ser tu enamorado No quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado Mujer de cuarenta, solo quiero ser tu enamorado No importa la edad, la felicidad, un día va a llegar Y en su corazón vive aún la ilusión de otro amor encontrar Si ella se distrae, una lágrima cae recordando el pasado Su mirada distante, va por un instante a un tiempo dorado Cuida el maquillaje, llena de coraje, esa mujer bonita Que ya no es una niña, pero a todos fascina y a mí me conquista Mujer de cuarenta, no quiero saber de tu vida, tu historia, ni de tu pasado Mujer de cuarenta, solo quiero ser tu enamorado 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 Mujer de cuarenta, solo quiero ser tu enamorado